¡Hoy la Guaira busca el quinto triunfo ante las águilas del Zulia! Tiburones intenta mantenerse en pelea con leones y caribes ante unas águilas que vienen a repetir. ¡Tiburones águilas! A continuación por... ¡Fenevisión! Y para eso tendrán es Merlin Vázquez, los tiburones de la Guaira, dominicano, experiencia en grande liga con los mellizos de Minnesota. Y el gran prospecto Wilfredo Boscán, quien lo hará por el conjunto de las águilas del Zulia. Ahí están estos registros que ustedes ven en el round robin. Merlin Vázquez 0-1, 1-1 Boscán. Vázquez en 6 inning y un tercio 8 hit. 8 inning y 11 hit para Boscán. 3 boletos, 7 ponches para Vázquez, 2 boletos, 4 ponches para Boscán. Y una efectividad ligeramente alta, pero un par de aperturas. Un par de trabajo nada más, Vázquez tiene un relevo por allí. Justamente lo que ustedes ven allí, a la izquierda de su pantalla es Merlin Vázquez y a la derecha Wilfredo Boscán. Por el equipo Águilas del Zulia abriendo los tres en línea de Movistar. Y ahora es descubrir todas nuestras sorpresas. Llega de a Movistar BE en Facebook. Esa clase de jugadores que todo el mundo quiere tener en el equipo, ¿no? La manera en la que juega, desde que empieza hasta que termina. Ahí vemos sus números abriendo in-in de 3-1, bateando 333, José Pirela. Es un invitado de hoy, ¿no? Es que sabrosa entrevista. Meneses, la perdió. Se basa Pirela, vendrá Ernesto Mejía. Va a haberse confiado, Meneses. No sé si la pelota terminó dándole. Pues la pelota no iba tan fuerte. Y de repente, vamos a ver, no. Se confió Meneses. A pesar de fallar esta, en lo particular pienso que hay muchos talentos. Lo hemos visto jugar muy bien. Pero realmente lo de Pirela, en lo particular, fue impactante. Y en los juegos que yo le vi, se sobró Pirela. Yo creo que yo te ponen el reconocimiento de su gran campaña. Buenas, acá esta pelota en el jardín derecho. Viene por ella rápidamente Reyes Monterrifla, aguantando en segunda. Ah, Pirela y Mejía están en la inicial. Miguel, ¿quieres descubrir todas nuestras sorpresas? Llégate a Movistar V.E. en Facebook. A la carga azul y a dos a bordo sin out, viene Osvaldo Arcia. Sigue corriendo como Renko. No fue en el primer doble, en el primer doble. Se fue el doble, luego ahí, pareciera que se queda pegado en la grama. Ahí va. Se perdió en el doble del segundo inning. No corrió con mucha intensidad. Bueno, y vamos a escuchar a Osvaldo Arcia, hablando un poquito también de los pequeños inconvenientes que él tiene. No, mira, todavía me duele un poco, ¿verdad? Me molesta, hoy me amaneció molestándome bastante, pero estaré 10, voy a templay, pase lo que pase, y a seguir dando lo mejor de mí. Como lo dije, el primer día que llegué aquí, vine a tratar de poner a ganar a las Águilas de Chilas desde el primero hasta el último inning. Trataré de buscar mis mejores batazos y traer la carrera al plato. La responsabilidad de un hombre de poder como Osvaldo Arcia y además en este turno, con corredores en primera y segunda. Turno que hay que manejar con mucho cuidado, este de Osvaldo Arcia. Ante los tiburones de 14, 3 con 4 empujadas, un averaje de 214. En este ronro, Osvaldo Arcia batea para 250 con 4 remolcadas. Una buena ventaja para el equipo navegante. Smerlin Vázquez, dominicano, está en el centro del diamante por el equipo tiburones de la Guaira. Esto es lo que ven, lo que pagaron la lateral derecha. Acá en el Luis el Grande de Maracaibo. Boleto, se llenan las bases para Luis Massa. Massa no ha bateado muy bien, pero ayer le dio bastante bien a la pelota. Pegó un hit y falló con una buena línea al jardín izquierdo. Así que se convierte en un pelotero peligrosísimo Luis Massa aquí. Ahora que es Merlin Vázquez, está en problema y va a buscar la manera de encontrarse de nuevo con el home play. Cuadrangular de Miguel González. Tiene la primera para el equipo Águilas del Zulia. Van a continuar tres a bordo para Flores. Carrera sucia. Ya que Pirela se envasó por el error de Meneses. Así que descuenta el equipo Zuliano aquí en el final del cuarto inning. El problema, el dominicano es Merlin Vázquez. Siguen los tres envasados. Con apenas un ajo, pero no, salió de Francesco. Y le quita la pelota de una vez al dominicano es Merlin Vázquez. Así que termina el trabajo del abridor dominicano. 21 lanzamientos, 30 fueron en la zona de strike. Y deja este juego complicado. Esta situación de tres en circulación. Ajá, el que paga las gradas. A esta hora, porque de día no es tan cómodo estar ahí sentado. La gradita fresca la cosa por aquí. Una gradita sabrosa para este partido. Tiburones contra Águilas. Línea del cañonazo a teneros del centro. Van a optar cómodamente Mejía. Monte el rifle Rafael Ortega. En relevo Meneses. Van a continuar tres a bordo para el equipo Zulia. Que empate el juego 2 a 2. Los planes full de Movistar. Tienen minutos, SMS y todos los vengas que necesites para compartir. La ofensiva Zuliana buscando los batazos que le permitan traer carreras. Que le permitan victorias. Y José Flores con este imparable al centro. Trae una más. Y mantiene allí el peligro cuando ya está en el plato Freddy Parejo. Vamos a ver quién es quién en este turno. Juan González por la guaira. Ender Inciarte por el Zulia. Tratando Inciarte de poner arriba a las águilas. Y Juan González de cerrarle la puerta al conjunto Zuliano. Por arriba Zulia con este pelotazo con las bases llenas. Y vendrá Freddy Galvis. Tal vez no estaba esto en los planes. Pero es válido. Dos golpeados para anotar carreras. Entonces es pocas veces. Dos golpeados que te pueden dar en la carrera. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Golpearon a masa para que el equipo de Zulia hiciera su primera carrera. Y ahora es golpeado Inciarte. Y ahora Zulia está ganando 3 por 2. Y además sigue el peligro. El hecho de ver que viene por ahí Freddy Galvis. Cuando vemos nuevamente el pelotazo. Que reciben de Inciarte. Sigue el panorama de bases llenas. Y una figura como Freddy Galvis. Pero no es todo. Se retira de la caja de bateo. Buena recta. Ha mostrado hoy. Sobre todo mucho guáramos. Este muchacho González. 3-5-9 con 5 empujadas para Freddy Galvis en este round robin. González trabaja en situación comprometida en este cuarto inning. 3 a bordo. González. El Picheo en 3-2. A matarse en la primera y segunda. Pueden ser dos carreras para el equipo Águilas de Zulia. Ya anotó Maza. Viene también para la goma Flores. Y anotó en carrera. Son cinco las que tiene el equipo Águilas de Zulia con este hit. Los planes full de Movistar. Tienen minutos. SMS y todos los megas que necesita para compartir. Le ganó la batalla a Freddy Galvis a Juan González. Y después de ir dando foul tras foul, logró conectar este imparable a la derecha que trae dos más para el equipo de las Águilas de Zulia. Vemos nuevamente la repetición. El indiscutible por el jardín de la derecha. Y se le acaba el encuentro a Juan González. Luego esta conexión y otras dos anotaciones para el equipo Zuliano. Dos carreras sucias para el colectivo del picheo de la Guaira. El error de Meneses ha permitido tres carreras sucias en este inning. Pero para González esta carrera de Flores es limpia. Así que vendrá Kendi Batista. El equipo Zuliano con un racimo de cinco. Derrota 5-2 a Tiburones de la Guaira. Se pudo Juan González en el relevo de Smerlín Vázquez. Y el equipo de las Águilas de Zulia remontó. Y ha tomado la ventaja en este cierre del cuarto capítulo. Aparece Pirela por segunda vez en este cuarto inning del equipo Zuliano. José Pirela, de dos nada, una carrera anotada. Se pasó por error de Meneses en este cuarto inning. Lo que abrió la puerta a lo que ha ocurrido este inning bastante irregular. El Caribe es de Anzuategui. Y también muy especialmente al pueblo larense. Que hoy fue la procesión de la Divina Pastora. Se cuadra Pirela para recibirle a Batista. Se va al corredor de la inicial y llega a la intermedia. Así que ahora tiene dos en posición anotadora. El equipo Zuliano con dos outs. Siguen metiendo presión cuando Pirela está en una bola y un strike. Va a ser robada para Galvis. La cueva Zuliana. Ahí, atento Osvaldo Arcia. El Picheo en dos bolas, un strike. Deba un altísimo, ataca rápidamente en tercera base. Mano limpia, pierde el balance y anota en carrera. Deja de tercera, entre inciarte. En la sexta para el equipo Aguilas del Zulia y Abraham Zilgit. Los planes full de Movistar tienen minutos, SMS y todos los megas que necesitas para compartir. Bueno, las cosas del béisbol. Dominado Pirela por Kendi Batista. Pero vean cómo se tropieza. Aunque yo creo que no tenía chance tampoco. Reterford en primera con lo que corre Pirela. Sí, no tenía ninguna oportunidad. Así que este infilis le da otra carrera al equipo de Aguilas del Zulia. Bueno, ¿desde cuándo sería la última vez que las Aguilas tendrían un rally de seis anotaciones? Por lo menos, porque el ínimo ha terminado todavía. Ahí tenemos a Pirela en la inicial, mantiene el inning vivo, le llega el turno a Ernesto Mejía. Mejía para el picheo de Kendi Batista, quien ve el picheo que le marca, Miguel González. Se va al corredor del primero, segundo strike, va el tiro. Se para a mitad del camino del corredor, se viene el de tercero, la bola le da la mascota a González. Sí, va a haber la reclamación aquí del equipo del Zulia. Vamos a ver. Vamos a ver qué reclamación es la que tiene Dorante allí. Salió inmediatamente Dorante a reclamar. Se están reuniendo los árbitros. Para ver qué es lo que realmente reclama Dorante. En principio, la pelota rebotó, se vino hacia adelante, la tomó Kendi Batista. Y los árbitros siguen allí. Están dando la carrera por válida. Así que es la séptima para el equipo de Zulia. Veamos los detalles de la repetición. Entonces, ¿será que metió el out? Había metido el out a Rieta, creo. Sí. Ah, claro, claro. La pelota, él le había perdido la pelota. Él canta el out. Y la pelota es cuando la toma Batista. Sí, la pelota la había. Entonces, cuando la toma, ya después ustedes van a ver que la toma el pitcher Kendi Batista. Cuando viene hacia acá, obviamente, mete el out. Eso no nos habíamos fijado, porque yo vi siempre la pelota hacia Kendi Batista. Y mire Miguel González. Se va hacia la cueva. Pero se reunieron los árbitros y se determinaron que la pelota estaba allí. La jugada por tercera se va re-quieto en tercera. Poniendo full presión el equipo Zuliano en este cuarto inning. Aprovechando el desconcierto de Tiburones de la Guaira. Están ganando siete carreras por dos. Y John Paul Ling. Por todo el centro del terreno siguió su rumbo. Ese es el segundo hit del juego para José Flores. ¿Quieres descubrir todas nuestras sorpresas? Llégate a Movistar B en Facebook. Con un out viene parejo ahora a tomar turno. Una oportunidad para ver el juego. No en las tribunas. En el bote difícil, Redeforce enmienda el disparo a la inicial. Y logra allí en la primera el out de Freddy Parejo. Al perderla, perdió la posibilidad de intentar el doble play. Con corredor en posición anotadora viene Ender Inciarte. Mañana estaremos aquí en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Leones del Caracas, Águilas del Zulia. Para después el sábado seguir con las Águilas. Pero esta vez en Valencia. No, bueno, imagina tú si la reunión es el miércoles jueves. El miércoles jueves no hay nadie eliminado ni nadie clasificado todavía. Difícil el batazo. Llega a Córdoba muy bien detrás de la segunda. El disparo es malo a la inicial. Y va a venir la octava carrera de las Águilas del Zulia. Le llegó muy bien a la bola, pero su disparo no pudo ser bueno a primera. Y ahora está anotando en carrera José Flores. Ocho por cuatro ganan las Águilas ahora. Y fácil. Le llegó muy bien a la pelota. Hasta se tomó con calma hacer su disparo a la primera. Pero bueno, las cosas que pasan. Vean ustedes, miren. Con mucha calma. Inclusive, pero un tiro totalmente errado. Debe haber error para Córdoba. Sí. No tuvo el más mínimo chance Alex Cabrera. Ni cerca le pasó la pelota. Así que otra carrera sucia. El Zulia ha hecho ocho carreras. Una sola limpia. A nivel colectivo. Pero a nivel colectivo, una sola limpia de las ocho que ha marcado el Zulia. Galvis. Que ha dado el batazo más productivo del juego. Sencillo que trajo dos. En ese episodio. Le da fuerte hacia el jardín central. Da la espalda a Malito Ortega. Lo más lejano. Señoras y señores. Inmenso. Colosal. El estacazo de Freddy Galvis. Cuadrangular que abre el juego. Y ahora, las águilas del Zulia derrotan diez carreras por cuatro los tiburones de la Guaira. Otro batazo claramente productivo de Freddy Galvis. Que ha impulsado cuatro en el juego de hoy. Otro batazo totalmente distinto al anterior. Pero igual de productivo. Para aumentar esta cuenta a favor de las águilas del Zulia. La conexión de Freddy Galvis. Ahí la tenemos nuevamente. Diez carreras para el equipo Zuliano. En este juego. Para que pongan ahora en una... Bueno, lo que son las cosas. Diez a cuatro el juego. A favor del equipo Zuliano. Y tiene chance de salvar. Sí, sí. No, claro. Y allí viene haciendo un gran esfuerzo. Cayó la bola. Pirela se detiene entre primera y segunda. Terminó con más chance de tomarla. René Reyes haciendo un gran esfuerzo. Hay hit para Pirela. Los planes full de Movistar. Tienen minutos, mensajes y todos los megas que necesite para compartir. Once hit tiene la Guaira y nueve Zulia. Y las águilas son los que están ganando diez a cuatro. Bueno, tres juegos quedan entre Leones y Águilas. Mañana, pasado mañana. Aquí y el próximo domingo en el Universitario. Así que... Tuviéramos decir que esos tres juegos de ventaja de Caracas sobre Zulia. O sea, Zulia tiene en sus manos todavía esta posibilidad. Claro, está en el medio. La Guaira y Caribe. Va a ser el último chance de los tiburones. Ellas usan cifrinas. Ganan las águilas diez por cuatro. Solo para ti. Y aquí estamos para repasar la jugada del partido. José Pirela en el cuarto episodio. ¿Cómo le llegó la seguridad? Y ahí está. Trato la pelota luego de capturarla. Trato el último out en esa cuarta entrada. Tras ese batazo, Heiken Menezes. José Pirela. La expectativa de las anteriores, pero se logró sorprender a Alex Cabrera. Diciéndoselo de esa forma. Ender Inciarte. Ahí entrando en la pista de seguridad. Capturó para el primer out. Vendrá Rafael Álvarez a tomar turno. Pero en la serie. 2007-2008 como miembro de las Águilas del Zulia. En zona de foul busca el tercera base. Parece tener chance y además espacio. Para capturar la bola Luis Massa. Ahí en el límite de donde vale o no la jugada. Capturó para poner la entrada en dos outs. Sí, sería interesante ver. Porque ahí hay una raya de cal marcada. Vamos a ver si se puede ver en esta repetición. Ahí está la raya de cal. Uy, habría que verla. Sí, sí. Creo que no se pasa, ¿no? Sí, no llega la raya de cal. Pasa su pierna, pero el cuerpo, el resto estaba en... Conseguir una remontada que sería espectacular. Ahí está la raya blanca. Y aquí se va a ver mejor, exactamente. Muy bien. Están atentos ahí. Con siete derrotas, las Águilas con una victoria menos que la Guaira. Mañana el que descansa es Magallanes. Bueno, aquí nunca se ha clasificado con 8 y 8, ¿no? O sea, que estos equipos, si lo vemos en ese punto, están obligados a ganar todos. Abanica el tercero y se ha ponchado. Lleva dos en fila el equipo de las Águilas del Zulia, tratando de hacer esa remontada épica. Llegó con 1 y 7. Consigue victorias corridas, barriendo los tiburones de la Guaira. También poniéndolos contra las cuerdas en este round robin. Pero ahí está tomándose las cosas día a día, consiguiendo las victorias que pueda meterlos en la pelea. A luchar por un posible chance de estar en la gran final. El equipo de las Águilas del Zulia concreta esta victoria, 10 carreras por 4. Con el segundo triunfo del round robin para Wilfredo Boscan. La segunda derrota de Merlin Vásquez. Y el tercer juego salvado de Hassan Pena en este round robin. Mañana entonces las Águilas tratarán de mantener esa oportunidad. Empresándose a los Leones del Caracas. Bueno y aquí tenemos la estrella del partido. Freddy Galvis es el jugador 3 en 1. Head al shoulder de este encuentro. Ya que jugó bien a la defensa. Empujó 2 en el cuarto inning con un sencillo y para más con su cuadrangular del octavo episodio. Ahí está Freddy Galvis. Termina siendo la estrella de este juego. Victoria Zuliana. 10 por 4. Todavía las Águilas en el último lugar. Pero tan solo medio juego.